Aclara o blanquea tu piel en un abrir y cerrar de ojos con esta técnica india. La belleza es un bien que todos queremos llegar mientras más pasa el tiempo. Son más y más las personas que se enfocan en cómo se ven y se preocupan más, acudiendo cada vez más a estéticas y los gloriosos remedios caseros. Antes de seguir viendo este video, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ah, tampoco dejes de suscribirte a este canal. Como te mencionábamos, para quienes acuden a los remedios caseros, hoy te mostraremos un remedio que te cambiará la vida, pues este remedio tiene el increíble poder de aclarar tu piel. Sí, así mismo como lo escuchas. Famoso en países como la India, este remedio sin duda te dejará boca abierta. Se trata de un remedio a base de ingredientes muy comunes, pero con cualidades que al unirse son increíblemente transformadores. Entre ellos están el yogur, conocido en el mundo de la belleza y estética, porque a juntarse con nuestra piel la dota de cientos de nutrientes. También está la harina de garbanzo y cúrcuma, que son muy comunes de encontrar y dotan muchos beneficios al igual que el yogur. La cúrcuma tiene propiedades para blanquear la piel, proporciona nutrientes esenciales a la piel y la limpia, lo que hace que tu piel sea más sana y clara, después de solo unas pocas aplicaciones. Una mezcla de yogur, harina de garbanzo y cúrcuma es todo lo que tu piel podría haber pedido. Y la harina de gramo, por otro lado, tiene propiedades antibacterianas que ayudan a proteger la piel de infecciones. Cuando mezclamos estas propiedades, ya te puedes imaginar que sustancia super excelente estamos creando para la piel. Ingredientes 4 cucharadas de yogur natural 2 cucharadas de harina de garbanzo Esta la puedes encontrar en tiendas y supermercados Y 2 cucharadas de cúrcuma Modo de preparación En un bol iremos mezclando todos los ingredientes antes mencionados hasta tener una consistencia pastosa. Si no te queda totalmente pastosa, anda y vierte un poco más de harina de garbanzo. Una vez ya obtenida esta pasta, procederemos aplicándole la zona que queremos blanquear. ¡Ojo! Debemos lavar bien estas zonas antes de. Luego, aplicar esta crema y dejarla que se seque totalmente en esta zona, para luego retirarla y aplicar crema aumentante, preferiblemente con aloe vera. Verás que al instante tendrás una piel más clara. Pero ojo, debes repetir este proceso dos veces a la semana. Así que, aclara tu piel de forma natural y sin costo con este super remedio. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte y a seguirnos en nuestras redes sociales.